¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a vestir y bajar a desayunar que ya son las 7 y 21 por aquí, así que eso toca vestirse, bueno nos vamos a vestir así un poco revenido para bajar a desayunar y después nos volvemos a vestir ya para el día de hoy y nos vamos al Museo Ghibli. He estado esta Shonen Jump en el tren, es de las típicas que la gente suele dejar después del día y está prácticamente nueva, así que vale, esta se viene para casita, no tenía planeado llevarme ninguna Shonen Jump porque ya tengo una, pero bueno ya que está esta de gratis pues aprovecho y me la llevo. ¡Adiós! Ghibli Museum que ya lo pone ahí arriba que estábamos en Mitaka, así que vamos a ver muchos totoros y muchas cosas, creo que dentro no se puede grabar nada, os grabaré la parte exterior y el, como se dice, la parte del techo, que es donde está el gigante de hierro de La Puta o de Castillo en el Cielo, así que vamos a ver qué encontramos y cuántos totoros acá hay de fondo y vamos a ver cuántos totoros encontramos y cuántas cositas compramos. Tato lleno de cables, tenemos por un lado naturaleza y la carretera... ¡A la otra! ¡Que me atrope... ¡Me van a atropellar! ¡Me da que estamos cada vez más cerca del museo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! A ver, hay que pensar que hay cuidado. Bueno, ya hemos llegado al Ghibli Museum y aquí tenemos una pedazo de cola delante de nosotros, así que habrá que esperar un rato. O sea, sí, súper bonito, tiene ahí un totoros gigante que nos daba la bienvenida, así que bueno, ¡Yaas! Estamos bien, ¡Yaas! Esta es la cola para el ramen. Bueno, menú, son primeras compras aquí en el Museo Ghibli, todavía estamos dentro y he comprado un montón de cosas que luego os enseño, pero ya os digo que he triunfado con la cajera, que me ha visto el totoro del brazo y me ha dicho, ¡Ah, so cute! Y me ha preguntado de dónde soy y demás y él se lo he dicho y me ha dicho, gracias, gracias y eso, ¡una monada! Y de momento no me ha gastado tanto como pensaba, así que genial. Estamos aquí como unas señoras, todos abanicándonos como señoras por el calor y con las cigarras de fondo. ¿Por qué hace demasiada humedad, nos estamos derritiendo vivos? Bueno, ¡Mina-san! Estamos en Nakano. Vamos a buscar un sitio para comer, en este caso, como son tiendas pequeñas, tenemos que buscar por separado a ver qué nos apetece comer, en vez de ir todos los grupos juntos, así que a ver qué encontramos. Estoy aquí esquivando a la gente. Y luego ya nos toca tiendas frikis y muchas, muchas cosas de ansia viva, así que guay, ¡vamos a gastar! ¡Gracias! 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 Y por ahí hay más cosas chungas, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. A ver, Chava a enseñar las compras, por favor, el ansia. ¡Gracias! 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 Nos vamos a llevar toda la línea. Lo mío es más muerto que el mío. Nacano ha arrasado. ¡Nacano ha arrasado! ¡Hostia, cuidado! ¡Arrasado! Así es como se invade una tienda con toda la tropa. No he comprado una. Pero Velasco y Manu se van a comprar. No he comprado una y lo dice con la mano llena de cosas. Digo en esta tienda, pero Manu y Velasco se van a comprar la misma figura. Sí, sí, es que estaban mirando la misma pero solo había una copia y han preguntado si había otra. Pero ahí están. A ver, Manu, por favor. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Mira, colección completa de Monster. ¿Qué es tu secreto? ¿Qué más? Arbus de Tulobru. Y figuras de qué es eso. También. De Tulobru. Tenemos Umaibo Moment. Vamos a probar los Umaibos. ¡Ya! No lo había probado nunca. ¿Te gusta? No lo había probado nunca. ¿Y te gusta? Está rico, sí, sí. Tiene... Caspito. Dan ganas de seguir. Caspito con agujerito en el centro. Está rico, ¿eh? Bueno, ya hemos terminado el día en Nakano. Hemos comprado un montón, como os he enseñado. Pero la putada de ir en un grupo tan grande es que se nos puede extraviar a alguien. Y ahora mismo vamos a por dos... No, a por tres. A por tres que se nos han extraviado. Aquí estamos. Que vamos a ir a buscarles. Porque llegamos esperando un rato y no aparecen. Así que vamos a ir a por ellos. El consumismo. Que no paran de comprar. Igual están metidas en una tienda y no se han dado cuenta del tiempo. Así que vamos a por ellos. Bueno, mira, ya está. Hemos encontrado a los extraviados. Al final básicamente ha sido, pues eso, algún malentendido de que daban por hecho que nosotros ya habíamos vuelto al hotel. Y... Y... No, Manu, para el otro lado. Eso. Daban por hecho eso, que nosotros ya habíamos vuelto al hotel y que ellos tenían libre. Pues lo mítico de no vuelvo a las seis, pues ya es por hecho que nos quedamos. Y bueno, básicamente ha sido eso. Así que ya está. No pasa nada. Pero claro, nos estábamos preocupando porque no teníamos noticias de las tres personitas perdidillas por ahí. Así que ya está. Nos volvemos con el resto. Al hotel. Y nada más. Al hotel a descansar un poco, estamos reventados. Para una vez que tenemos que buscar una salida de metro y ir en metro solos, la liamos parda. O sea que no podemos buscar ni la salida. El guía dice, tenéis que hacer el camino que lleváis haciendo tres días seguidos. ¿Sabréis hacerlo solos? Sí, sí, sí. Vamos a llores. Podemos hacerlo. Primer punto. Estamos en hora punta. No hemos podido coger el primer tren porque la gente entra en panic mode y no, 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 no. No te subas a ese. Está muy lleno. Hemos pedido a un viajero por el camino, pero ha llegado bien. Después, hemos hecho mitad y mitad porque no entrábamos en los vagones. Pero sí, hemos salido. Hemos salido. Hemos salido a la plaza grande. Así que hemos conseguido salir solitos y ahora andando a nuestro hotel. Así que lo hemos hecho. ¡Chau! 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 Vamos un poquito a Kijabara. Están los demás bateando. Nosotros queríamos cambiarnos de ropa y demás por el tema de... ¡Nos duele todo! Por haber estado todo el día del viaje. Así que nos hemos cambiado, como veis. Y vamos allí para Kijabara a ver cómo batean estos, a ver si los pillamos todavía. Y luego a ver si pillamos algo para cenar o lo que sea. Vamos al Don Quijote. No, a las recreativas. A las máquinas de gancho. A hacer los trucos que les hemos visto a los japoneses para sacarlas todas. Pero no sacamos ni una. Ni una. De momento no ha habido éxito. Bueno, hemos probado un poco. No, Carles sacó el otro día como un gusanito de plástico y ya está. Creo que ha sido el único éxito del equipo. Un churro de plástico. Un churrito de plástico y ya está. Un churrito de plástico y ya está. Así muy pequeño. Estamos pasando por el Pachinko que suena súper fuerte. Pero bueno, básicamente ese es el plan. Buscar algo para cenar, pasar también por el Don Quijote y por las recreativas. Y es que el Don Quijote cierra a las 5 de la mañana. No creo que estemos a las 5 de la mañana ni mucho menos. Pero al menos sabemos que tenemos un margen. Es aquí todo cierra súper temprano. Anochece a las 6 de la tarde aproximadamente. Cosa que a mí me descuadra mucho por las horas y demás. Y para cenar y más, como muy tarde, te cierran a las 10, 11. Así que también hay que darse prisa. O sea, no se puede cenar ahí cuando tiene la gana. Y ahora son las 9 y media aproximadamente. Así que supongo que pillaremos algo para comer por ahí. Algún puesto de la calle o lo que sea. Y ya está. Y espero no encontrar muchas ratas. Porque ayer vimos por aquí muchas ratas por la calle. Bueno, muchas ratas. Vimos un par de ratas intentando coger la basura. Pero para mí son muchas ratas. O sea, yo no he visto... Dos aquí y otras no... Por favor, no se me ve la cara. Que es muy alto compadre conmigo. Pero sí, vimos ratas por la calle. Y la gente tan ancha. Pero bueno, eso. A ver qué podemos hacer hoy. Ya os ire enseñando. Sí. ¡Cámpate! ¡Casi! Sí. ¡Olé! Pues han pasado por delante. ¡Venga! Que han pasado por delante y no se ha visto. ¡Oh, no de jodas! Te lo juro. ¡Olé! ¡Olé! Tienes que me quitaría el móvil. ¡Suéltate, pelo! ¿Qué tal? Estamos empezantes Está emocionado, le da un pute Strike dos Venga Carlos Venga Carlos A la pata cojando eh ¿Ya está? Con ganas La pata cojando Adrián no serás tú aquí encima como ves tus culos No serás aquí por casualidad ¿Qué tal? ¿Divertido? Sí, de verdad, pero cuesta el culo ¿La pata cojando o la pata cojando? No sé, pero la has hecho muy bien Es que no sé, se ha fallado poquísima Velasco, dale A ver, tengo que hacer esto ¿Qué es lo que me ha rentado en el balcón? Dale en plan como puedas No, muy corto No, 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 ni la vas a tocar No, no No, que va Hasta luego A ver, media hora enganando contra ese Luffy Venga Manu Venga Venga, 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 venga No la va a levantar ahí No puede ser No puede ser No puede ser Por favor A ver Velasco, ¿qué ha pasado? Se ha venido un japonés y le acaba de regalar esto Porque Velasco lo está inundando antes Y ya se lo acaba de regalar Venga Manu, tengo que hacer esto Venga, 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 venga Es que yo siempre quiero que toque ahí, en la esquina Es que yo siempre quiero que toque ahí, en la esquina Venga, venga, venga Venga, venga Mira, me cago en la puta Ya me he enfadado Es que es intentar sacarle de ahí ese trocito No, 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 ve Venga Venga ¡Mira Velasco, mira! Mira Velasco, mira Y ahora cuando hemos salido del SEGA, justamente hemos coincidido con él Y nos ha pedido una foto, y nos hemos sacado una foto con él Y ha sido muy muy gracioso y muy majo Ahora supongo que iremos al McDonald's a pillarnos algo para cenar Porque no hay nada más abierto a estas horas Y después iremos al Don Quijote, que hay un montón de cosas Y arriba del todo hay recreativas, así que guay Buenos días Minarsal, está ahí Manu pasándose los archivos a la tarjeta de memoria Que aquí estamos grabando tanto con los móviles como con las cámaras Que nos quedamos sin espacio Y ahora mismo vamos a bajar a desayunar ¿Qué hora ves? Son las 8 de la mañana y hemos quedado ahora abajo con todos los demás para desayunar Y a las 9 salimos Hoy nos toca Torre Tokio y toda esa zona Así que a ver si podemos grabar cosas chulas y todo eso Además hoy se nos une un viajero más, Diego Que viene para unos días en vez del viaje entero Porque le coincidíamos con su viaje a Japón Así que se viene con nosotros unos días Y como veis estoy un poco afónica No sé si el hecho de ir ayer a cenar y a estar en las recreativas Me ha afectado la voz, no lo sé, pero bueno, espero que no me duele todos los días En fin En fin, luego desayunaremos Desayunaremos, subiremos, nos cambiaremos de ropa Y ya iba a decir despegaremos, no, partiremos Partiremos a ver las cositas del día de hoy Y la verdad es que estamos teniendo mucha, mucha suerte Porque está todos los días medio nublado O nublado Lo que hace que no nos cozamos vivos No nos quememos Y tampoco haya tantos mosquitos Así que estupendo Pero igualmente, o sea, la humedad es impresionante Mirad mi pelo, parezco un león Pero bueno Ni tan mal O sea, está haciendo días muy muy buenos Y lo peor Y lo peor para mí está siendo andar tanto Porque me duelen los pies horrores O sea, ahora mismo me siguen doliendo Estoy descalza Y voy a bajar a ser una de chancletas Pero es que es como muchísimo dolor Pero bueno, es lo que hay Y sarna con gusto no pica Así que vamos a ello Las presentaciones Para coger los mejores planos ¡Qué emoción! Parece una atracción Estamos aquí conduciendo el monorail ¡Chuchu! ¡Esta train está en el barco! ¡Vamos! Mira, es que estamos todos ¡Uuuh! ¡Que me mato! ¡No mueras! ¡Que te mata, Sonoro! ¡Que te mata! ¡Me mato, me mato! ¡Vamos! Todo esto era malo Vale, Oda Ahí vas a una isla artificial Desde 1850 Que se creó como defensa Para la ciudad de Tokio La ciudad de Tokio Siempre ha estado bien defendida Porque la bahía hace como un círculo Y tiene como solo una entrada Entonces Uno de los puntos de defensa Era Yokohama Que estaba en una de las puntas Y entonces crearon Odaiba Con baterías de cañones Por si algún barco se acercaba A la bahía de Tokio Podían defenderse Luego pues eso A un acabado de la guerra Pues dijeron que Teníamos que darle utilidad a esta isla Se ha ido ampliando Nunca ha sido tan grande Se ha ido ampliando Luego se ha ido haciendo otras islas artificiales alrededor Pues eso Tenemos aquí tres cosas importantes Que vamos a ver hoy La primera es la estatua del Gundam Gigante Que está allí La pusieron como exposición temporal Luego la movieron a una ciudad Más cerca del Monte Fuji Que es Shizuoka Pero era tan popular Que al final dijeron Vamos a ponerla otra vez aquí El modelo que hay ahora es el unicorn Es distinto al modelo original que pusieron Y dentro de un tiempo Van a cambiarlo por uno que se mueve Más articulado Y que se va moviendo Y tiene más efecto O sea, hay un contador de días De lo que le queda a la estatua de esta Y para cambiar por la nueva Detrás tenemos el edificio de Fuji Terebi Que luego veremos Cuando vayamos hacia allí Lo veremos mejor Y luego tenemos aquí la placita Con la estatua de la libertad En miniatura Y en Aquaciti donde está el tienda de la Sonenya Y en Noy Camina Y en Noy Camina Y en Noy Camina Y en Noy Camina Es un apartado en un canal de televisión Donde hacen mucho anime Entonces hay merchandising también Por veinticinco céntimos, ¿quién me dice series en las que aparece Udaiba? Pues yo creo que no. Y el edificio este es inconfundible, es el característico de... Tokyo Magnitude 8 empieza aquí. Si habéis visto la serie, sabéis volver a casa, si os pasa alguna casa. Es verdad. Bueno, estamos aquí, que nos hemos sacado foticos y nuestro grupo está aquí, en el quinto pino. Así que en la barra esa dorada que hay allí, así que vamos al Gundam gigante. ¿Vais a ir al vapor? Hombre, ahora mismo. ¡Ah! Yo voy a... A ver, a ver, a ver. Venga, levantar la cámara. A la fresca. Yo me apunto, pero levanto la cámara. Ya, pero esto va. ¡Oh, bendito de Dios! ¡Qué agustito! Está bien aquí. Esto, por Dios. Ah... Ah... ¡¿ACK snoozeabillanduos?! Mira, ¿a quién más se une? Venirте a esta neglecta. ¡Salve Bandar! Ya metí una moneda Es que son las 11 en punto Da la hora, da la hora Es como un reloj pero muy fancy El copyright Me quedo sin rodillas Yo creo que Oscar debería estar hacia el lado de abajo Ya está Estoy maravillosa Maravillosa como el culo de una osa Tengo un plano solo a Umaru Que no tengo un plano sola Mira que babosa Mira a todos Que hace mucho calor Es que ya ha despejado y hace mucho calor ¿Quién pudo regalar la Estatura de Libertad a Japón? América Claro La estatua de Estados Unidos es de Francia Pues ésta la pusieron en el año 98 Como conmemoración de los lazos entre Francia y Japón Era temporal, iba a ser solo por el aniversario de las relaciones internacionales Pero se hizo tan famosa y venía tanta gente a verla Que en el año 2000 dijeron, pues vamos a ponerla permanentemente aquí Es siete veces más pequeña que la de Estados Unidos, pero en Nueva York La ciudad de Tokio Podemos ver ahí al fondo la torre de Tokio Que es también simulación a la de la torre IPEZ Luego iremos a visitarla Y esto es este barrio, digamos todo este barrio costero se llama Minato Minato es el puerto en japonés Bueno Minasan, estamos aquí ya haciendo un poco de compras y ansia viva Y os acordáis de que hicimos hace ya un tiempo en el canal Un reto con lo de sacar los palitos para empaparnos con el agua Y estando aquí en Japón, como os prometimos, vamos a cumplir los castigos Cada uno de nosotros tenemos que cumplir un castigo, por lo que vamos a echarlo cara a cruz Así que vamos a hacer, que si salen las florecitas Va a ser los 30 euros Y si sale el uno, va a ser el reto que vamos a buscar luego entre los comentarios de nuestros vídeos Vale, venga, va A ver, que me toca a mi Me toca los 30 euros, me toca los 30 euros Me toca hacerle la pena por ahí Ala, vámonos, ala Con el extremo, vamos a enseñar la comida Lelar alma en las florecen Con los dos Me cohortos Tr bashita Tu escribiras Ponemos un espacio Gracias por ver el video. 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 Bueno Minasan, ya hemos terminado más o menos el día. Nos hemos dividido en dos grupos más o menos. Y es que unos han ido a ver un espectáculo de Sailor Moon que cogieron hace tiempo ya antes de iniciar el viaje. Para los que les apetecían, que tienen diferentes cosas, una cenita y demás. Si me pasan algo os lo insertaré por aquí. Y los demás hemos quedado ahora en una horita que ahora son las 7 y 9 más o menos. Pues hemos quedado a las 8 para irnos a una bolera que tenemos aquí cerca de Akihabara. Bueno, así que básicamente es eso. Vamos a descansar durante una horita y nos vamos a ir con los demás. Me ha robado ahora mismo un kitkat en mi cara. Manu, déjame grabar algún día decentemente. Y bueno, eso nos preparamos y nos vamos a jugar a unos bolos. Bueno, estamos por aquí todos ya. Nos vamos a jugar un pleno. ¡Ey! 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 tenemos nuevos acoplamientos por aquí tienes que pillar bolas, cuidado porque pesan mucho y no entran los dedos o sea que... macho, ya, ya, ya no... déjalo ala, ala, ala arriba, arriba, arriba perfecto los zapos sí que saben gritar, coño bueno acabamos de salir del bowling, yo estoy sin voz, o sea, nos lo hemos pasado muy bien uy, qué gallos hemos visto una faceta japonesa que no conocíamos porque había un grupo entero de salarimans que parece una empresa entera y estaban jugando todos y haciendo como sorteos raros y nosotros hemos hecho dos partidas, hemos empezado siendo nueve y luego se han incorporado algunos de los de Sailor Moon y muy bien, o sea, hemos visto la diferencia de las boleras de España con las de Japón, aquí estaba todo como súper cuidado, súper limpio, las bolas muy muy pulidas y la pista también, o sea, muy diferente pero ha sido muy divertido, así que lo recomendamos también pero he ganado yo bueno, hemos venido a este sitio de aquí, que veis aquí arriba, no sé si se enfocará, pero básicamente era como un centro comercial que era para deportes, sí Manu, no tengo voz había centro de bateo, había también patinaje, había... creo que había hockey, un montón de cosas y también ping-pong y ping-pong también y la bolera era enorme, así que eso, os lo recomendamos y... y eso yo ya no puedo más... y esperemos que os lo paséis muy bien bueno, ya no puedo más con mi voz, espero que mañana tengamos porque si no con esta vez no puedo hacer nada